Hoy vamos a volver a intentar esto En teoría me han dicho que yo no tengo que... Ya me acuerdo, ya me acuerdo como se hacía A ver... A ver, a ver que hay que hacer A ver... A ver... A ver... A ver, acá es mi papá molestado A ver... En teoría me dicen que no tengo que usar para nada las cámaras Me va a dar un ataque alguna vez que juegue estos juegos Me va a dar un ataque Me va a dar un ataque al corazón Me va a dar un ataque al corazón ¡Hasta la estrada! No, no, no... Espérate que no sea A ver que... Tras... A ver... ¡Ear un ataqueazo! No, 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 no Me asustaste vos, hijo de puta ¿Dónde están los bichos? ¿El bicho? A ver... ¿Dónde están los bichos? Ya me estoy preocupando Ahí está el pollo, pero ¿dónde está el conejo? ¿Dónde está el conejo? Le voy a bajar el volumen Ay, no, no, no está acá ¿A la puerta? ¿Dónde está el conejo? ¿Dónde está Bonnie? ¿No es eso de... No, no, no Pensé que había algo No sé si me quedo en la cámara Necesito quedarme Mirando la cámara ¿Dónde está el conejo? ¿No? ¡Nada la cámara ! Se fue para atrás, ok ¿Pero dónde está Freddy? ¿Dónde está Freddy? ¿Dónde está? Ah, está en los baños, Dios mío, me asustó este, este, este es un oso, el minero, me asustó A ver, zorro este, el cielo de la cueva, el coso que dice, prueba de servicio, West High, no Cierra la puerta, o sea, se quedó 500 horas ahí, o sea, está Nacho y está más fácil de lo que antes era ¿Dónde se mueve? Acá está el conejo, zorro sigue ahí, voy a mirar un ratito ayer Ayer haltan Levante Circuit ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Bueno, eso no me importa porque ya... porque el bicho este ya está saliendo por favor, que lleguen las seis... ¡Suscríbete! 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 No puede ser que se hagan las seis Una vez me pasó En este juego, ¿te acordás? Por favor, que se hagan las seis 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 Es que no se puede con esta noche Es imposible, literalmente No se puede No puedo pasar Es imposible Imposible Es imposible Así que mejor No vuelvo a tocar este juego Es imposible, literalmente Pero lo único que sirve Lo único que sirve es básicamente para Para... Lo malo es que cuando pones Poder eliminar los trofeos O sea, cuando yo gane la noche cuatro No me va a dar el trofeo de él Que gane la noche cuatro Si hago que la noche sea más rápida Lo mismo Y pongo el mapa radar Lo mismo Es lo que no me gusta del juego Es que es imposible Es que es imposible Necesito un pro Pro en Financial Freddy's Acá Para poder pasarlo Porque es imposible este juego Es imposible